Decídete, ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi abrazando Bueno yo, en que mi amigo eres No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según ti no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Y ya no quiero sufrir por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Porque los dos Me engañan Y ya no quiero sufrir por alguien que no me ama ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo tu mal ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados La sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? El canario que te doy, me parece que lo veo ¿Por dónde pasa el tren? ¿Qué tal si te doy mi alma? La soltarías también Y aquel bello emprendedor que te dio con tanto amor No te lo he vuelto a ver Si te doy mi cariño, también lo vas a perder Eres muy descuidada con cosas de poco valor Pero no me descuides porque vas a perder mi amor Y es por eso que te pido que me quieras más Aunque de mí estás enamorada Y es por eso que te pido que me cuides más Pero tú sigues como sin nada Y es por eso que te pido que me quieres más En el amor pasan cosas raras Y es por eso que te pido que me cuides más Conmigo no seas tan descuidada No sé lo que le pasó El pañuelo de color que yo te regalé Imagínate un poco Si hubiera sido mi fe Y es por eso que te pido que me cuides más Pero tú sigues como sin nada Y es por eso que te pido que me quieras más En el amor pasan cosas raras Y es por eso que te pido que me cuides más Conmigo no seas tan descuidada Y es por eso que te pido que me cuides más Y es por eso que te pido que me quieras más Aunque de mí estás enamorada Y es por eso que te pido que me cuides más Pero tú sigues como sin nada Y es por eso que te pido que me quieras más En el amor pasan cosas raras Y es por eso que te pido que me cuides más Conmigo no seas tan descuidada Era un domingo de baile Que muy contenta llegaste Cantando y bailando cumbia y osita Quiso llevarte Porque le faltaba un ángel Y a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantar a su lado Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú te fuiste Donde quiera que se encuentren Ya se recordaremos Eternamente Ahora que estás en el cielo Quiero que cantar a su lado Quiero que cantes conmigo Quiero que cantes conmigo Como lo haces aquí abajo mi niña Cuánto te quiero Te traigo grabada en mi alma Olvidar a su lado Olvidarte no he podido Cantaba yo cuando tú te fuiste Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar No me acercó No me acercó Cosas que ella me dijo Porque teniendo marido Me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río Pero una noche de luna, Naila lloraba ante mí Y ella me dejó con ternura, que me amaba con locura Y pregunté por qué lloraba, pero yo me contestó así Ya, mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti Ya, me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti Naila, ¿por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, que no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón ¿Saben? Me lo contaba ayer Las lenguas de doble pelo Que te casaste a su vez Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos, dije Que me daba igual Nada que pegarme un tiro ni acosarte al mal desgusto Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Y vives en años con vida Y que a la hora de tu muerte, Dios Ni te lo tomé a cuenta Que se al pie de los andares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre que no te guardo récord Más como tu nombre es rico Te vendo Esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás Cobarde Sí Cobarde como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ni tu amante Ha sido Que más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo No hay hilo ¿Por qué me abandones? ¿Por qué me abandones? ¿Por qué me abandones? ¿Por qué me abandones? Sin tu amor Ay, sin tu amor Se me parte El corazón Corazón Y no no puede escuchar No hay, sin tu amor No hay, sin tu amor ¡Adiós! Malala Llenos de frío, de aquella noche corrí, el mejor de los caminos, montado en potranca fina y sin rientas y sin estribos. Y no quiero decir por hombre cosas, cosas que ella me dijo, porque teniendo marido me dijo que era soltera, cuando la llevaba al río. Pero una noche de luna, Naila lloraba ante mí, y ella me dijo con ternura, que me amaba con locura. Yo le pregunté por qué lloraba, y ella me contestó así. Ya, mis creencias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Ya, me entregue con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero. Vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor, no se me parte el corazón. No, 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 no. No, 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 no. Que mal. Saben, me lo contaba ayer. Las lenguas de doble filo. Que te casaste a su vez, y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro ni acosarte a maldiciones, no Ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones Que te has casado, buena suerte Y vives cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios, mítenlo tome a cuenta Que si a ti de los saltales, mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico, te vendo esta promesía Allá por la madrugada soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde que mi boca te besó Y despertarás llorando y te llamarás cobarde Sí, cobarde como te lo digo yo Porque aquel, aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante Has sido quien más te ha querido Y con eso, mi amor, con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Nailo ¿Por qué me abandones? Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Se me parte El corazón Yeah Nailo нil No 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 La-la-la-la Adidas la-la-la Adidas la-la-la-la ¡Ay, la! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor. Te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Quiero pensar en ti. Y mañana, trataré de sobrevivir. Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. No verás. No verás una lágrima mía llorar. Más por ti. Dejaré. Tus recuerdos. Y después por ahí. Y después, Dios dirá. No verás. No verás una lágrima mía llorar. Ni mis labios, tu nombre gritar. Solo haré para ti. Está tu última canción. Y será la última noche que te quiera. Y será la última noche que te brindé. Juro que te olvidaré. Y seré más feliz que tú. Y no, no podrás nunca olvidarme. Quiere querés. Quiere y ver, en el rostro de tu alma. Un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó Solo tu canción No quisiera aceptar Lo que esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía yo para ti Fue en solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Y un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te tuve Y te perdí Que triste eres Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Perdóname, yo no te quiero Pues mi corazón deseo Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Nunca creí, reí, encontrar el amor Así, enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón sintió El oír tu voz, el mirar tu cara Y sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú, mi amor Tú, tú, mi amor Seas para mí La mujer que soñé Por tu misura, por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más cálido desierto No se compara Con la luz de tu mirada Por tu misura, por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé Ya conoces este beso Claro Tenderarios No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora Ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Que difícil aceptar Que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo bajaría Con mi vida Con mi vida Con mi vida Para que no Sufrieras Es que ahora Pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Es difícil aceptar Que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo bajaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora Es que ahora Pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Te extraño Y sin aceptar Que tú ya no eres mía Es que ahora Ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora Pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora Pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco Te extraño Que mi vida sin aceptar que tú ya no eres mía Que mi vida sin aceptar que tú ya no eres mía De repente llegaste a mi vida Inocente y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño bello Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Vivir así no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo Nunca me perdonaré Lo que le hice sufrir No sé que la vida No sé qué haría yo Pues siempre very ole conmigo Y la abandoné Una tarde fue Yo la veía Que era feliz Y sonreía Y me enamoré De aquella niña, ella también, confió su amor en mí. Una tarde fue, cuando prometí ante Dios, siempre amarla. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no. Fue siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no. Pero será mi castigo no verle jamás. Una tarde fue, cuando a Dios pidió, no viví, no viví. Sus ojos cerró, dicen que lloró y el cielo la escuchó. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no. Fue siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no. Pero será mi castigo no verle jamás. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no. Fue siempre buena conmigo y la abandoné. Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no. Pero será mi castigo no verle jamás. Nunca me perdonaré, no, lo que le hice es sufrir, no, lo que le hice es sufrir, no, lo que le hice es sufrir. Qué difícil es, sin ti tengo miedo. Eres tú mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú la mujer que quiero. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria, mi amor. Hoy que con mi prendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria, mi amor. Le pido a Dios que no, no, no encuentro nada. Hoy que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente y no, no encuentro nada, nada, nada. Que le consuelo a este pobre corazón, sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Hoy, por primera vez. Conocí lo que es amor enamorado. Tal vez de alguien que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo. Tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás vida de mi vida y tú nunca sabrás. Será mi secreto hasta el final. Tengo miedo, la veo y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás vida de mi vida y tú nunca sabrás. Será mi secreto hasta el final. Ni me miras. 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 También me miras. Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Verte me hizo tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más No tengas Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Y voy a quererte más Y voy a quererte más No hay veces que paso tantos días sin escuchar tu voz Ya te empiezo a extrañar Ya te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti Me empiezo a enamorar Tengo tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos de todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Siento que ya me haces falta Creo que sí es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufriera Es que ahora Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido con no verte amor Reconozco Reconozco Te extraño Me difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Solo llámame Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Yo pagaría Con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Te extraño Me difícil aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Reconozco Te extraño Que es difícil aceptar que tú ya no eres mía Que es difícil aceptar que tú ya no eres mía Que es difícil aceptar que tú ya no eres mía Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Una tarde fue cuando a Dios pidió no vivir No vivir, no vivir, no vivir Sus ojos cerró, dicen que lloró y el cielo la escuchó Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Nunca me perdonaré, no, no, lo que le hice es sufrir, no, no Nunca me perdonaré, no, lo que le hice es sufrir, no, no Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Necesito de ti No quiero verte sufrir, pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me manda Adiós amor Cuéntate Quizás sea hoy la despedida Y siento que sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez que sea hoy la despedida Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que sea hoy la despedida Creo que sea hoy la despedida Creo que voy a llorar Y es que te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me manda Adiós amor Abrázame 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 Tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libro de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas, no vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libro de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas, no vuelvas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas, no vuelvas Que tristeza Era salvaje como un romance desenfrenado Y terminó en tragedia de amor Pues mi caballo al cielo voló y voló Él era el dueño de la potranca Más codiciada Pero otro bravo llegó Y llegó a intentar robarle su amor Una batalla Una batalla sin cuarteles y tregua Fue un duelo a muerte Mi tío caballo Mi tío caballo Mi tío caballo defendió su yegua Hasta caerse Con un suspiro se despidió Y un relinchido triste se oyó Enloquecida prendió el calor Y a una cañada se abalanzó El enemigo ganó por suerte Pero su premio no recibió Porque le llegó a buscar la muerte Para alcanzar a su gran amor Era salvaje como un romance desenfrenado Y terminó en tragedia de amor Pues mi caballo al cielo Voló y voló Él era el dueño de la potranca Más codiciada Pero otro bravo llegó A intentar robarle su amor Fue una batalla sin cuarteles y tregua Fue un duelo a muerte Mi tío caballo defendió su yegua Hasta caerse Con un suspiro se despidió Y un relinchido triste se oyó Enloquecida prendió el galope Y a una cañada se abalanzó El enemigo ganó por suerte Pero su premio no recibió Porque la yegua buscó la muerte Para alcanzar a su gran amor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No seas celosa mujer, no seas celosa, entiéndelo por favor, no me hagas sufrir así, enamorado yo estoy, de tu cuerpo y tu redir No seas celosa mujer, no seas celosa, mira me hace daño a ti, mira me hace daño a mi, tienes que entenderlo bien, yo solo te quiero a ti Yo de mujeres tengo un montón, mas solo tuyo es mi corazón Yo de mujeres tengo un montón, mas solo tuyo es mi corazón No seas celosa mujer, no seas celosa, entiéndelo por favor, no me hagas sufrir así, enamorado yo estoy, de tu cuerpo y tu redir No seas celosa mujer, no seas celosa, mira me hace daño a ti, mira me hace daño a mi, tienes que entenderlo bien, yo solo te quiero a ti No seas celosa mami, solo te quiero a ti No seas celosa mami, solo te quiero a ti, mira me hace daño 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 a ti, mira a Bailando el domingo me dejó una chica con el corazón acelerado Por seguir su risa me quedé en el fondo de sus negros ojos atrapados Yo le dije acerca de más Y ella me dijo no, 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 que perdemos el compás Y además tengo novio Me gustan las flores, amo las canciones, además de romántico y guapo Toco la guitarra, monto en el rodeo como estrella de campeonato Mi chica difícil, ¿qué puedo ser yo? Si solo me dice que no y que no Me quedo pensando, mi dulce bombón Que tiene tu novio, que no tenga yo Pues casi nada, carrozón, monedero, ganado, mucho dinero Y yo, puro amor Bailando el domingo me dejó una chica con el corazón acelerado Por seguir su risa me quedé en el fondo de sus negros ojos atrapados Yo le dije acerca de más Y yo me dijo no, 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 que perdemos el compás Y además tengo novio Él llegó en su hermosa limusina blanca Y partieron con el garabía Yo me fui pensando por la calle y dando punta pisa en la lata vacía Mi chica difícil, ¿qué puedo ser yo? Si solo me dice que no y que no Me quedo pensando, mi dulce bombón Que tiene tu novio, que no tenga yo Que tiene tu novio, que no tenga yo Mi chica difícil, ¿qué puedo ser yo? Mi chica difícil, ¿qué puedo ser yo? Si solo me dice que no y que no Si solo me dice que no y que no Me quedo pensando, mi dulce bombón Que tiene tu novio, que no tenga yo Morena preciosa Que bonito, morena, morena Que bonito el besito que me diste ayer Cuando estábamos los dos solitos En la orilla del arroyo aquel Ay, morenita encantadora No tengas miedo de amar Primero muero de pena Y yo te pueda olvidar Ay, morenita encantadora No tengas miedo de amar Quiero tenerte en mis brazos Quiero volverte a besar No, 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 no Ay, morenen A la orilla del arroyo aquel Que me digas que me quieres mucho con gran frenesí Que guardados tienes en tus labios mil besitos nomás para mí Ay morenita encantadora no tengas miedo de amar Primero muero de pena que yo te pueda olvidar Ay morenita encantadora no tengas miedo de amar Quiero tenerte en mis brazos Quiero volverte a besar Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera que supieras que te quiero yo Que me dieras, que me dieras, que me dieras, que me dieras un beso de amor Yo te extraño, yo te quiero, yo te amo, necesito mi vida de ti Tú me extrañas, tú me quieres, tú me amas, sé muy bien que no vives sin mí No me olvidarás, sé que no podrás, que te olvide yo, eso sí que no Eres lo maldito que me ha sucedido, dime cariñito que sientes lo mismo No me olvidarás, sé que no podrás, que te olvide yo, eso sí que no Déjame mirarte, déjame abrazarte, tú dame un besito que siento bonito Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera que supieras que te quiero yo Que me dieras, que me dieras, que me dieras, que me dieras un beso de amor Yo te extraño, yo te quiero, yo te amo, necesito mi vida de ti Tú me extrañas, tú me quieres, tú me amas, sé muy bien que no vives sin mí No me olvidarás, sé que no podrás, que te olvide yo, eso sí que no Eres lo maldito que me ha sucedido, dime cariñito que sientes lo mismo No me olvidarás, sé que no podrás, que te olvide yo, eso sí que no Déjame mirarte, déjame abrazarte, tú dame un besito que siento bonito No me olvidarás, sé que no podrás, que te olvide yo, eso sí que no Eres lo maldito que me ha sucedido, dime cariñito que sientes lo mismo No me olvidarás, sé que no podrás, que te olvide yo, eso sí que no Déjame mirarte, déjame abrazarte, tú dame un besito que siento bonito Que te han visto llorar, me han llegado rumores Que te encuentras, que te encuentras, que te encuentras los sitios donde hablamos de amores Que pareces nerviosa, que te duele la risa, y si alguien me nombra, te despides de brisa Que te encuentras, que te encuentras, que te encuentras, que te encuentras, por tratar de olvidarte Que de noche no duermes, y si duermes no sueñas Que te encuentras, que te encuentras, que te encuentras, que te encuentras, que te encuentras Que te encuentras a la pena Y yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Que no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte que ya no puedo más, quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera, por volver a empezar. Que te han visto llorar, cuando juras no amarme, que te inventas amores, por tratar de olvidarme, que de noche no duermes, y si duermes te sueñas, que te faltan mis besos, que te ahoga la pena. Yo quisiera decirte que me pasa lo mismo, que no sobra cariño y no sobra egoísmo. Yo quisiera decirte que ya no puedo más, quedaría cuando fuera, quedaría cuando fuera, por volver a empezar. Yo quisiera decirte que ya no puedo más, quedaría cuando fuera, 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 quedaría Porque me has dejado chiquita del alma Dices que tus padres son los que se oponen Porque soy muy pobre y la plata me falta Hoy te ando buscando por el mundo entero Porque sin tus besos mi vida no vale Tú bien lo sabías que te daba todo Mira cariñito con lo que me sales Niña no se está liberada regresa conmigo Regresate al nido Sabes que te quiero mucho Que sin ti no vivo, que sin ti no vivo Quiero que se desaboca, tocarte tu pelo Quiero estar contigo Aunque tus papás no quieran Niña caprichosa vivirás conmigo Niña no se está ingrata regresa conmigo Regresate al nido Sabes que te quiero mucho Que sin ti no vivo, que sin ti no vivo Quiero que se desaboca, tocarte tu pelo Quiero estar contigo Aunque tus papás te quieran Niña caprichosa vivirás conmigo Música 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 ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenan sinceras en ti Y que yo por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo fui el culpable De que, de que burlaras mi corazón Por entregar a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Un dolor Pero se ha ido ya Se fue de repente Y ya no quiso verme Y ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Se va, se va Yo no supe amarte Yo no pude darle la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerle llorando El dolor fuerte Pero se ha ido ya ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenan sinceras en ti Y que yo por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo fui el culpable De que, de que burlaras mi corazón Por entregar a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Un dolor Pero se ha ido ya Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Se va, se va Yo no supe amarle Yo no pude darle la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerle llorándole fuerte Pero se ha ido ya Pero se ha ido ya Quise detenerle llorándole fuerte Pero se ha ido ya Nada quiso saber De aquello que una vez Fuera su vida No le importó Creo que se le olvidó Que él me quería Esa guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor La gente me mira Y una falsa sonrisa Les dedico yo Y la guitarra llora Y la guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No, no le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siento y le llore Y la guitarra llora Tiene una película En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó, no le guardo rencor, que Dios la perdone Aunque mi corazón, siempre le llore Aunque mi corazón, siempre le llore Que ya no toquen canciones Que ya no lloren guitarras Quiero saber que no es un sueño Lo confieso hasta ahora Solo tú has sido capaz De hacerme sentir realmente feliz Tu comprensión, mi amor Tu cariño, tu todo Han llenado mi vida de felicidad Esa ternura en tu mirada Habló sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría Esa ternura en tu mirada Moriría Habló sin decir palabras Sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé mi corazón Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría Hoy sé mi corazón Sin ti Moriría Hoy sé mi corazón Hoy sé mi corazón Hoy sé mi corazón Hoy sé mi corazón Lo sé Hoy sé mi corazón Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor Di que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Pasan unos días y tú no quieres ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor Di que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez Di que volverás, yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no todo tu querer Vuelve a mí otra vez No me niegues, no todo tu querer Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón Pero hoy la razón Pregunta ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Para poder aceptar Que sientes Igual que yo ¿Pero qué le voy a hacer? Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar? Si fuiste mi condena ¿Qué más me hiciste? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Cómo ves, brother? Y aunque no creas Me siento mal Pero ¿Qué le hago? Definitivamente ya tu amor no me interesa No sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja el abrazarte Y cuando beso tu boca, mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón, pero fue la razón Pregunta, ¿qué me hiciste? Para que no te quieras, ¿qué me hiciste? Creo que te falta valor para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero qué le voy a hacer Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar Que no me hiciste, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Eres un sueño Eres mi alegría La dueña del amor Y el dolor que me hiciste, ¿qué me hiciste? Y no, no es difícil ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si alguna vez Te querías de pensar en mí Mi soledad Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo?